hola amigos bienvenidos una vez más a cocina fácil compa martín en esta oportunidad vamos a preparar un delicioso arroz un arroz muy casero utilizando alberja vamos a utilizar también un poquito de granitos de maíz totalmente desgranados con cuchillo aquí tengo también ya la alberja esta alberja está totalmente escogida la lave con un cernidor de espaguetis cuando uno cocina espaguetis puede utilizar también ese cernidor para lavar estas alberjas estos que están aquí son los granos que escogí que están defectuosos o sea malitos y pues que uno los retira para no irlos a agregar a la receta tengo también zanahoria cortada en cuadritos vamos a utilizar aquí tengo pimentón por cortado en cuadritos también y vamos a utilizar dos tazas de arroz el arroz también lo vamos a jugar un poquito con un colador y luego lo vamos a agregar a la olla arrocera donde vamos a hacer la mezcla de todos estos ingredientes y luego también le vamos a agregar cubitos de pollo de pechuga yo mismo los corte si de pronto tienes la duda de cómo he realizado el corte en cuadritos de estos trozos de pechuga yo también tengo aquí un vídeo en mi canal donde enseñe a hacer nuggets de pollo entonces allí puedes ver como corto en cuadritos y en cubos muy pequeños esos trozos de pechuga estos trozos de pechuga los vamos a preparar en un sartén un sartén nuevo que tengo que es un sartén para hacer recetas tipo wok es un sartén muy profundo amplio y aquí vamos a primero a saltear un poquito de cebollina unos dos dientes de ajos cortados en moneditas y también machacados y vamos a agregarle sal al gusto y luego de estarlos salteando a fuego muy moderado vamos apenas sintamos la fragancia de estos ingredientes ahí si podemos agregar los trozos de pollo y empezar su cocción entonces pasemos ahorita hacer todos estos paso a paso y vamos a hacer este delicioso arroz espero que les guste este vídeo lo compartan con sus amigos suscribanse bueno entonces aquí tenemos una olla arrocera común y como las que tenemos todos en la casa aquí tengo una taza de arroz y aquí está la segunda se las quería mostrar primero este arroz que tenemos aquí lo voy a jugar un poquito en un colador de eso de cernir jugo y luego si lo vamos a agregar aquí a la olla arrocera bueno entonces aquí ya tenemos el arroz totalmente lavado lo haría un poco en agua en un colador como les decía anteriormente utilice dos tazas bueno normalmente pues yo tengo esta taza medidora pero supongamos que no la tengas puedes medir también con estos pocillos de tomar café entonces puedes utilizar dos tazas de estas y cuando estás utilizando dos porciones de arroz independiente si lo haces con esta medidora o con este pocillo de tomar café vas a utilizar cuatro de agua o sea entonces en resumen si utilizas este utensilio mides dos medidas de arroz le tendrías que agregar cuatro de agua en mi caso pues yo estoy utilizando una taza observen aquí está la la medida por lo tanto voy a utilizar cuatro medidas de agua ok entonces vamos a agregar el arroz vamos a agregar las cuatro tazas de agua listo ahora lo que vamos a agregarle es dos cucharadas de aceite y también le vamos a agregar sal al gusto el aceite que yo utilizo es aceite de girasol vamos en este instante entonces agregar el aceite vamos a agregar sal al gusto para esta cantidad de arroz voy a utilizar no es como más o menos una media cucharadita de sal supongamos que de pronto es tu primera vez que vas a hacer un arroz yo recomendaría irle agregando sal poco a poco y vas probando para no irte a pasar de la cantidad de sal y te quede el arroz muy salado y luego pues no lo podemos consumir como observan bueno en este momento la olla arrocera está indicando pues que todavía no no está en modo cocción entonces lo que vamos a hacer es que esta olla arrocera tiene aquí una pestaña la vamos a bajar y automáticamente aparece el bombillito encendido en cook ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es agregar los otros ingredientes al arroz entonces vamos a agregar la zanahoria picada vamos a agregar los granitos de maíz vamos a agregar un poquitico o sea de esta cantidad que tengo aquí que es un pimentón voy a agregarle solamente la mitad al arroz vamos ahora sí a mezclar y vamos a tapar y a esperar que la olla arrocera haga su cocción lo único que tenemos que hacer es que cuando ella ya termina automáticamente se pone en el led de arriba en warm entonces nosotros lo que hacemos es esperar más o menos cinco minutos para que supongamos que si dejamos el arroz todo el tiempo el arroz nos va a quedar muy seco entonces no es la idea ok entonces mientras el arroz se cocina se prepara bien en la olla arrocera lo que vamos a hacer es que vamos a preparar estos trozos de pollo estos trozos de pollo estos son pechuga este es el nuevo sartén que tengo es un sartén wok aquí vamos a hacerlo a fuego medio y luego lo vamos a pasar a fuego máximo recuerden que yo tengo es una estufa a gas vamos a agregar una cucharada de aceite lo que podemos hacer es esparcirla igual también por lo menos estos sartenes no se pueden trabajar con utensilios que no sean plásticos luego le podemos subir un poquito de fuego para agilizarla entonces lo que vamos a saltear aquí en este sartén es cebollina picada el poquito que tenemos de pimentón tenemos una media cebolla cabezona picada en cuadritos y tres dientes de ajo cortados y también los vamos a macerar con una cuchara plástica que tengo recuerda que si de pronto no quieres utilizar los tres dientes de ajo sino uno y medio lo puedes hacer vamos a agregar entonces la cebolla para saltearlos si tenemos que colocar al máximo en este caso el fuego aquí yo tengo este tarrito de ya estos son 50 gramos de cebollina picada a este le voy a agregar tres cucharaditas voy a agregar los tres dientes de ajo macerados voy a agregar los pimentones vamos a espolvorear un poco de sal vamos a mezclar cuando salteamos estos ingredientes como sabemos que podemos agregar los trozos de pollo cuando como están a fuego alto ellos empiezan a soltar su aroma en este instante ya es donde nosotros decimos listo vamos a agregar los trozos de pollo vamos a mezclar vamos a mezclar vamos a mezclar voy a agregar orégano vamos a agregar un poquito de tomillo vamos a agregar un poquito de tomillo un poquito de tomillo de olor en el caso que de pronto no no quieras utilizar la pimienta la puede sobiar Ahora vamos a mezclar de nuevo. Aquí en este instante uno puede probar un pedacito de pollo. Para saber si está con la sal adecuada, o sea, al gusto, podemos agregarle otro poquito de sal espolvoreada. Observen, aquí tenemos la cocción de nuestro arroz. Normalmente estos trozos de pollo los puedes cocinar en 10 minutos, dándoles vuelta con la cucharona. Y por último yo les voy a agregar perejil picado, bien picadito, y se lo vamos a agregar a lo último. Les quiero mostrar la diferencia para los que de pronto se están iniciando. Les voy a explicar la diferencia entre el cilantro y el perejil. Entonces, la hojita del cilantro es mucho más pequeña comparada a la de el perejil. Entonces, observemos esta ramita que tenemos aquí de perejil. Esta hoja es mucho más grande y su forma es también diferente. Comparada con el cilantro son totalmente diferentes. Entonces, así de este tamaño lo vamos a agregar. Al pollo que estamos cocinando. En este instante vamos a observar que la olla arrocera ya cambió su estado. Observen, en este instante ya quedó en warm. Por lo tanto, lo que podemos hacer es contar 5 minutos y luego sí, podemos desconectar totalmente la olla arrocera. Ok, vamos a agregar el perejil. Vamos a mezclar. Y con esto ya podemos dar por terminado la cocción y la preparación de estos trocitos de pollo para luego. Agregárselos al arrocera y hacer la mezcla de todo este conjunto y luego sí pasar a servir. Observen al interior de nuestra olla arrocera. Lo que voy a hacer aquí es que voy a mezclar todo el arroz para que los ingredientes que tienen queden bien mezclados. Y por último sí le podamos agregar los trozos de pollo. Ok, entonces aquí ya hemos terminado de hacer la mezcla y entonces vamos a agregar los trozos de pollo. Ok, entonces ahorita vamos a agregar los trozos de pollo. Aquí en esta cantidad que tengo de trozos de pollo utilicé una pechuga, una pechuga grande que compré. Observen. Y lo que vamos a hacer ahorita es volver a mezclar. Yo les recomiendo que es bueno tener diferentes utensilios de cocina que a uno le pueden ayudar mucho en el momento de hacer este tipo de mezclas. Mezclas, por lo menos un ejemplo, yo comencé haciendo la mezcla con esta cuchara, pero hasta cierto punto es muy útil. Pero cuando ya quieres meter bien la cuchara al fondo de la olla, pues la anterior no nos sirve. Bueno, la experta para hacer este tipo de mezclas es esta cuchara. Igual es una cuchara plástica. Observen aquí. La idea es que la mezcla quede pareja para que cuando vayas a servir, pues a todos los comensales que tengas, en mi caso somos cinco, mi esposa y mis tres hijos, pues todo quede bien repartido. Por lo tanto, pues aquí lo que hacemos es mezclar bien. Bueno, entonces ahorita, después de haber mezclado, lo que vamos a hacer es servir. Esta receta que estamos ya terminando y que vamos a servir es recomendada para prepararla. En mi caso, hoy es domingo y normalmente los domingos uno no quiere pasarse el tiempo cocinando. Entonces uno quiere como hacer algo rápido, algo exprés y luego servir y irse de paseo. Entonces, por eso la recomiendo esta receta para fines de semana o incluso también entre semana también. Igualmente es muy fácil de hacer y rápido. Ok, entonces vamos a servir. Ok, entonces vamos a servir. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les guste este video, lo compartan, suscríbanse, inviten a sus amigos a que vean mis videos, denle un like. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Entonces vamos a aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!